El segundo libro de los Macabeos En aquellos días, arrestaron a siete hermanos junto con su madre. El rey antíoco Epífanes los hizo azotar para obligarlos a comer carne de puerco prohibida por la ley. Uno de ellos, hablando en nombre de todos, dijo ¿Qué quieres saber de nosotros? Estamos dispuestos a morir antes que quebrantar la ley de nuestros padres. El rey se enfureció y lo mandó matar. Cuando el segundo de ellos estaba para morir, le dijo al rey Asesino, tú nos arrancas la vida presente, pero el rey del universo nos resucitará a una vida eterna, puesto que morimos por fidelidad a sus leyes. Después comenzaron a burlarse del tercero. Presentó la lengua como se lo exigieron. Extendió las manos con firmeza y declaró confiadamente. De Dios recibí estos miembros y por amor a su ley los desprecio. Y de él espero recobrarlos. El rey y sus acompañantes quedaron impresionados por el valor con que aquel muchacho despreciaba los tormentos. Una vez muerto éste, sometieron al cuarto a torturas semejantes. Estando ya para expirar, dijo Vale la pena morir a manos de los hombres, cuando se tiene la firme esperanza de que Dios nos resucitará. Tú, en cambio, no resucitarás para la vida. Al despertar me saciaré de tu semblante, Señor. Señor, escucha mi apelación, atiende a mis clamores, presta oído a mi súplica, que en mis labios no hay engaño. Al despertar me saciaré de tu semblante, Señor. Mis pies estuvieron firmes en tus caminos y no vacilaron mis pasos. Yo te invoco porque tú me respondes, Dios mío. Inclina el oído y escucha mis palabras. Al despertar me saciaré de tu semblante, Señor. Guárdame como a las niñas de tus ojos, a la sombra de tus alas, escóndeme. Yo con mi apelación vengo a tu presencia y al despertar me saciaré de tu semblante. Al despertar me saciaré de tu semblante, Señor. De la segunda carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Hermanos, que el mismo Señor nuestro, Jesucristo, y nuestro Padre Dios, que nos ha amado y nos ha dado gratuitamente un consuelo eterno y una feliz esperanza, conforten los corazones de ustedes y los dispongan a toda clase de obras buenas y de buenas palabras. Por lo demás, hermanos, oren por nosotros, para que la palabra del Señor se propague con rapidez y sea recibida con honor, como aconteció entre ustedes. Oren también para que Dios nos libre de los hombres perversos y malvados que nos acosan, porque no todos aceptan la fe. Pero el Señor, que es fiel, les dará fuerza a ustedes y los librará del maligno. Tengo confianza en el Señor de que ya hacen ustedes y continuarán haciendo cuanto les he mandado. Que el Señor dirija su corazón para que amen a Dios y esperen pacientemente la venida de Cristo. Evangelio según San Lucas En aquel tiempo, se le acercaron algunos de los saduceos, que niegan la resurrección, y le preguntaron. Maestro, Moisés nos dejó escrito que si el hermano de uno muere dejando mujer y éste no tiene hijos, su hermano la tomará por mujer y dará descendencia al hermano. Eran pues siete hermanos. El primero tomó mujer y murió sin hijos. Lo mismo el siguiente. También el tercero la tomó por mujer y del mismo modo los siete murieron sin dejar hijos. Por fin murió también la mujer. Ahora bien, en la resurrección, ¿de cuál de ellos será esposa esa mujer? Porque los siete la tuvieron como esposa. Jesús les dijo, Los hijos de este mundo toman mujer o marido. Pero los que son dignos de tener parte en el otro mundo y en la resurrección de los muertos, no tomarán marido ni mujer, ni tampoco podrán ya morir, pues son como ángeles e hijos de Dios, al ser hijos de la resurrección. Más que los muertos resucitan, también Moisés lo da a entender en el pasaje de la zarza, cuando llama al Señor, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, pues no es Dios de muertos, sino de vivos, porque para él todos viven. Amén. 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 Amén.